El senador de la República, Eugenio Martínez Miranda, por el partido Morena, no necesita destapes, no requiere ser destapado. Incluso el 6 de junio publicó una fotografía en sus redes sociales, aquella que hacía referencia a la campaña de 1999 cuando fue candidato del PRD a la Guardia del Estado de México, en la que escribió Mi voluntad por el bienestar del Estado de México sigue más vigente que nunca. Y es que lo comento porque algunos sectores destacaron que hace algunos días Pedro Aces Barba, el dirigente nacional del CATEM, un sindicato considerado afín a Morena, dijo que se la juegan con Eugenio Martínez en lo que venga, le vaya bien o le vaya mal, lo que se consideró un estable político. Las palabras de Pedro Aces, más que beneficiar a Eugenio Martínez, le perjudican, pues tomando en cuenta que en el contexto interno de Morena a nivel nacional, Pedro Aces apoyó recientemente a candidatos que no tenían el aval de la cúpula de Morena ni de Jacob Polensky-Gurbitz, quien es la dirigente nacional. Pedro Aces trató de meter las manos y operar para que fueran otros candidatos distintos a la línea de Morena en diferentes centinares. Recuerdo el caso de Puebla o Baja California. Pedro Aces Barba se deshacienda en el Estado de México, impulsado por los Neira, un hijo de Armando Neira Chávez, quien ha sido el líder tradicional de la CTM. Este es el coronador del CATEM en el Estado de México. Detrás de Jorge Neira Sosa está a la mano de José Reynol Neira, quien fue presidente municipal del Instituto de Huizquilucan, quien apoyó a Morena. Tan es así que uno de sus piezas claves trabaja actualmente en el ayuntamiento de Tlanepantla a cargo de Raciel Pérez Cruz. Otro personaje es Miguel Mercado Espinosa, quien ha sido criticado por saltar de partido político en partido político. Él fue uno de los principales impulsores de la candidatura de Rubén Mendoza Ayala en el 2005 y se dice que ahora es quien ha vendido a Raciel Pérez la idea de que puede ser candidato a la gubernatura. Es decir, repitiendo la edición de 2005, cuando Rubén Mendoza construyó la candidatura de esa municipalidad. Raciel Pérez, lo se ha dicho en diferentes espacios, está buscando la candidatura. Sin embargo, sin resultados, pues Rubén Mendoza fue un presidente municipal exitoso y construyó una red de complicidades tanto al interior del PAN como en otros partidos políticos, aunque los resultados los conocemos. Es decir, la gente que mueve a Pedro Aces está impulsando por un lado a Raciel Pérez, con quien tuvieron reuniones hace varios meses en el sur del Estado de México, y por otro lado a Eugenio Martínez, lo que es un doble juego. Obviamente la carrera de Eugenio Martínez es sólida en el Estado de México, es un personaje conocido, ya fue candidato, tiene el control de Morena en el Estado de México. Por eso digo, al inicio, que no requiere destapes. Es claro que Eugenio Martínez es una de las cartas más importantes en cuestión de grupo para la guaratura del Estado de México. También hay que decir que los Neiras son una familia que les ha ido muy bien en el Estado de México, pues mientras este joven dirige al CATEM en el Estado de México, su familia, Jorge Neira, fue presidente municipal sustituto de Huizquilucan, y además tiene posiciones en diferentes municipios del Estado de México de Morena, además de que otra familiar de ella está cerca de la presidenta del DIF en el Estado de México, y tanto en televisión mexiquense. Soy José Lancho Sacobo y este es mi comentario que llegó en informativo.